Regresamos con Juan Carlos Rodríguez. Adelante, Juan Carlos. Arquitecto, ¿qué tal? Buenas noches, buenas noches a todo el teleauditorio. Malas noticias, como mencionábamos hace unos instantes. La avenida Madero quedó cerrada, la circulación completamente, debido a un atentado hacia un negocio, un table dance que se llama El Arín. En este sitio, pereció una persona que se encontraba sentada en el exterior de este negocio, aparentemente era el encargado de recibir a los clientes. Esta persona queda atendida boca arriba, por lo que podemos observar a distancia. Es una persona adulta de aproximadamente unos 40 a 50 años, vestía pantalón negro, camisa color negro, chamarra también en color negro, zapatos negros y calcetines en color blanco. Ya se encuentra personal de la Agencia Estatal de Investigaciones y del grupo de periciales, además de elementos de la Policía Municipal de Monterrey que tienen acordonada la zona. Una precisión, arquitecto y una disculpa, es la calle Mina y Madero donde se encuentra específicamente este negocio. Los negocios que se encuentran en Carvajal de la Cueva y los que se encuentran en Diego de Montemayor están exentos de cualquier problema. Incluso ya pudimos platicar con algunos clientes quienes mencionaron que no han alcanzado ni siquiera a escuchar los balazos. Se cree que a esta persona, y por lo que se observa también en el sitio, se habría hecho una descarga de un rifle de alto poder, se ven algunos impactos en las paredes. Se encuentra también ya personal aquí del grupo de homicidios, hablando con dos personas quienes presuntamente serían familiares de la persona que perdió la vida. Hasta el momento no nos han dado a conocer la identidad. Como le menciono, es un varón de 40 o 45 años de edad quien aparentemente trabajaba en el exterior de este negocio, recibiendo a los clientes arquitectos. Ha llegado exactamente en Madero, ¿hacia dónde? ¿Hacia Diego o hacia Carvajal? Hacia Carvajal, el arquitecto es en el tramo de Mina y Carvajal. O sea, Madero, entre Mina y Carvajal es donde se encuentra este negocio, a menos de 10 metros de lo que es la calle o el cruce con Mina. En este lugar, pues como le menciono, quedó completamente cerrado ambos sentidos, de lo que es la avenida Madero. Bueno, aunque es una sola circulación, ya también llevó tránsito de Monterrey, se están agilizando la zona y evidentemente también desde la avenida Juárez se están alertando para que se desvíen los vehículos hacia Arteaga o busquen otras alternativas. Sí, una precisión nada más, Juan Carlos, con todo respeto. Mina es una calle muy lejos del sitio en donde estamos ahora con ustedes. Ahí está Madero, es Carvajal, es Diego de Montemayor, vendría a ser Reforma o Carlos Salazaro e Isaac Garza. Hacia el otro lado, pues hacia la parte norte, después de la calle de Reforma, se encuentra Colón y hacia la parte sur de Madero, es Tarteaga y luego Salazar. Porque usted menciona Mina, pero se me hace que le dieron mal el dato. Es la dirección que nos dan aquí los elementos de la Policía Municipal de Monterrey, Carvajal de la Cueva, Madero entre Carvajal de la Cueva y Mina, es lo que nos mencionan en este cruce donde se encuentra el negocio. Vamos a sacar ahorita que nos podemos mover de este sitio para poder precisar arquitectos. También con la premura llegamos muy rápido a esta zona y pues evidentemente también tratamos de precisar esa información. Pero quisiera un momento un poquito más le doy a detalle esta cruce. Sí, le agradecemos mucho, ¿verdad? Pero para que las personas que viven en Mina no se alarmen. Muchísimas gracias y hacemos ya la precisión. De cualquier manera, los que conocemos Monterrey, pues ya estamos ubicados ahí en este lugar. Me dice aquí una de mis compañeros que también vivió en ese sector, que está Diego de Montemayor, luego viene Carvajal de la Cueva, luego está Platón Sánchez, ese en el sentido hacia la parte oriente, o sea, hacia Félix U. Gómez. ¿De acuerdo? Así es, es Platón Sánchez, arquitecto. Platón Sánchez y Carvajal de la Cueva. Rafael Platón Sánchez, coronel, que participó además...